¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponele filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo? ¿Qué te acomplejo? Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe DJ, tú eres empecino Les doy a qué Román, The Voice of Romance Aaron Jay Te ves criminal, así natural, tú eras otra vuelta Tú eras otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eras la octava maravilla Que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te deflore, no golpe Mírate bien Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina Mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Mami, eres una reina Mírate bien Eres la octava maravilla Mami, es que tú eras una reina Mírate bien Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina Mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe DJ, tú eres un pechino Román Yeah